o amigos de youtube soy supermikonos y vamos con el manga número uno de a como super ya va un poco a cama listo o así ah mira aquí está manga capítulo uno si me voy tirando pauta o es que estoy mirando es desde desde la segunda pantalla ay qué pasó es que está bajando estoy estudiando mucho ahora si capítulo uno ah y otra vez se me muevo muy para darnos piel y ahora si capítulo uno el dios de la destrucción y ese sello ante un poder está un valor de actividad estaba en un sello periodo de un sello destructivo no no y diagos de 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 aprecio enemigo más fuerte a que se ha afectado nunca más y eso es el final de algún bolseto tanto no como un sume como a mí pero que yo no sepa y también y también algo pero eso es único que hay satán 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 es sano que es de saltar saltar viajando pero con la llamada de saltar consiguió en unidad en el día de todo el universo y completar su pe a su pejet y damas aquí se supe más equipe o no sé si es que está en español de españa no sé pero no sabes porque si no tocó cambiar de maná al fin a pasar un tiempo desde aquello ahí se ve algo todo cansado es que si son uno de copia con todo ahora no está a comida y se corten Papá, dice Goten, eh, pese, Goku tiene sueño, Goten dice hoy es domingo, eh, Goku dice ya has terminado, ah no, ese es de la taza, así ya te, 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 Oku dice, oh Goten, ya has terminado la escuela, Ote dice, hoy es domingo, Oku dice, hoy no hay, entonces lleva tu, tu estos mugatos, bye, dice Goten, Y Goku se senta a comer, Goku está disfrutando, disfrutando, mientras Goten lleva, lleva el campo, eh, el cabo ese, ahí hay un langón, un borango, Por ejemplo, Goku se toma en su pesadilla, si, ah, no se me olvidó, Goku dice, ay, esto, estoy lleno, estaba buenísimo, y después se transformó, después se dice, muy bien, En cierta forma se empieza a perder, y Goten se desconcentra, a ver, como dado, Goten también nos sorprendió a su padre, Goku se está concentrando, Y ya le pido, eh, piensa que se está pegando con frizzle, uy, esto no salió en el anime, eh, Y después, después, la pelea está intensa, intensa, hasta que concuerda un golpe, y ese golpe, o es fuma, Y después, se hace un kamehameha, apareció, de repente, Goku hace unos movimientos, con la mano, Y después, PAM! Y... Y... Y, inflation, hai, y... Go treasury, E Och, O eh, Y... En gameplay, Y, O eh, Y. Hace patadas, Cuevas, Y. contesta presa tío ya se hace un tal vez invitando un poco más como digo que se hace hace un desfumas ahora que y muy con un seco se está baja de ahí va un día y botea y es que no te se cargó el bar corte si no conduces bien no puedo concentrarme de mi entrenamiento porque dice entrenamiento papá estoy inventando a vos de corte y otra vez eso no sabemos cuándo puede aparecer aquí está fuerte como estoy estrenando para ese momento se votó y gokuma está tructor de especies y lo dice a ella me gusta y ahí a la casa te caigo estaba a entrenar pero pero mí no dejaría de darme a como que se muestra y como que no está en la tienda Otra dice, puede que mamá sea la más fuerte en el mundo. A ver, sumo un poquito. Y parece que el dinero de arrué, a más tarde se acabó ya. Pero mamá dice que tú podrías tener un trabajo y que te pagarás más como Satan. Okuí dice, es que yo prefiero esto así por yo. Escapamente nada. Es el Koku. Ay, Dios. Ay, se me escapó. A ver. A ver. Tapate el Dios, tapate el Dios. Después llegó un caos misterios. Okuí, su hijo, te han saltado. Y dice, Oku, aparece saltando. O hablando del rey de un que hizo este manda que hace referencia a lo que decimos. Dios, pero sigue saltando. Pero sigue saltando. Casi me confundó otra vez. Es un planeta del universo. Aparece un gato misterioso. Y ese gato. Es el Dios de la destrucción. It back estate. Haga. Preguntas. Preguntas que te puedo dejar que te invita. Ay, sí, frequent CC26. Treo ya. Y ese biceo. Dicebore. Y ese biceo. Unió los mejores chats del planeta para crear esto, ahí sí, está listo para conocerlo. Y, nos acabó, acabó, empieza a tomar, es como soy yo, no sé, de ese planeta está mía, no, que, que ha sido, toma envíos de la exclusión. Y, dice, nuestra abuela, su ángel guanteado, Luis, está a mí, espera, no, aún así sí, está a mí. me llamas y me dices que te aún me sueñas y alguien a alguien que tiene como un veneno o algo que parece un veneno no sé qué es dice esa ovega en el planeta que es el rey del planeta está feliz pero el dios y esto está bueno eso está bueno ya ya está sacando justo como a mí me gusta el ser de planetas se sorprende de algo y si así me alegro el sello que me hiciste por cierto el sello que ya está en rima a hacer algo ese veneno qué veneno eso es imposible nunca se me ocurría No me ha gustado en ese caso porque no prueban nuestra sopa vegetal de quincoto. Nuestra sopa es muy suave para agarrar. Nuestra sopa es muy suave para agarrar. No he entendido suficiente sentidos de atestos. De demonios ese caso. No he entendido que voy a destruir este planeta de demonios. Ahora si es el caso, empiezo a disfrutar. A disfrutar un fin de semana. Pulo. Ahora no quiero bajar. Es que vao. Aí se vea a espositor. Aí se vea. Blins y Blins. que es justo que hago que hago, que solo no queda bajar se subió o se bajó que hago, que solo no queda bajado está aquí la exposición está tan ríos uís y se afina o has destruido está y como tenías para mí y si no podía es vivir para siempre además me he acordado de tipo a que vienes tu sueño como dice que que quiere que es dame si es millones de servicios la verdad que cuando gané el premio Nobel de la Paz referencias, referencias como todos querías que yo habías hablado del mundo me dié un premio especial pero este premio ella es pertenece a ustedes así que vine a darse, lo que dice, no quiero Santa dice, vamos, no me digas eso lo que dice, además yo no uso eso tú también luchaste, ¿no? a los concursos que ponen pensativos y chistoso, 18 cuento es 100 millones dividido entre 100 mil 100 millones de decenas, pues, hasta 3, eh 100 millones de decenas, pues, mi como te he dicho antes, no quiero falta cambiar de dinero eh, o te dice, papá, ¿por qué no aceptas? si tenemos dinero, no tengas que trabajar y seguro que mamá te deja ir a la casa de Caio a los concursos que no, tú, hay que hablar de la casa de los concursos que no ay dios santa dice que bien pues es seguro que es un poco de tu gracia pero esto a cambio tienes que hacer un favor no le digas a nadie lo que ha pasado aca y esto no es que te habia con técnico viz y wii está mirando entonces encontrando a tipo que aparecía en tu sueño me monitoreo eso es dice viz el dedo definitivo que me quita el movimiento dice viz viz dice el dios ea e viz eso o a o mejor no viz dice vamos a casa a pues de aca aca y esa persona es y esa persona es el dios y esa persona es el dios de el dios de el dios de y y y amigos ya se